Julián Lepaile, bueno, ayer terminaste de gran manera el día viernes y hoy el sábado en la serie, volviste a confirmar que tenés un andar excepcional en La Pampa. Sí, buenas tardes, la verdad que el auto sigue andando muy bien, muy contento con eso, y bueno, de haber aprovechado ahí la pelea un poquito de atrás para hacer diferencia y poder hacer la serie lo más rápida que pudo. Fue una largada importante porque pudiste hacer unos metros de diferencia y después creo a seguir por el espejo, que es lo que pasaba, como para girar más tranquilo. Sí, me salió bien la largada por suerte, no tuve que tapar la cuerda en la curva 1 y a partir de ahí vi que se había puesto señorelli segundo, había habido algunos cambios de posición y pude acelerar y hacer los radios de giro hasta el final, que fue importante para estar tranquilo y ir lo más rápido posible. Ayer después de La Pol me decías que era importante tratar de hacer bien la serie, de poder llevarte un buen resultado, para mañana en la final estar con mejores chances. Sí, seguro, hay que asegurar la primera fila, contento con eso, veremos ahora en qué puesto me toca, si primero o segundo, pero muy tranquilo de ya estar largando en primera fila, igual que la vez pasada acá. Así que bueno, después acá la carrera es larga y se trabaja mucho en succión y con el ritmo de los autos le tengo mucha fe al mío para la carrera. Y ahora seguir lo que va siendo la segunda serie, en especial Poco, que estuvo muy cerca en la clasificación. Sí, Nico, acá es el gran rival, como la vez pasada, otra vez muy parejitos, anduvimos todo el día en los tiempos ayer y hoy seguramente no va a ser la excepción. Y bueno, veremos para qué estamos mañana, analizando un poco lo que hagan ellos en la serie. Felicitaciones por la victoria y que sea con éxito la carrera de mañana. Gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, gracias a todos ustedes, a todos los oyentes de Mundo Sport, un saludo. Y bueno, como siempre, auspiciante y equipo que hacen un esfuerzo grande. Gracias.